Lo que haces cuando estás solita No le voy a reyotar Escuché un poco abrazo arriba No imaginaré mentira Puede imaginarme lo que estás haciendo Y la broma lo llevo en esta guía Basta tu mano por todo el reto Basta que llego con lo que es mi vida Puede imaginarme lo que estás haciendo Eso que sale es una foto mía ¿Qué pasa es cuando lo sé? No le voy a reyotar No sé lo que se le pica Cada vez que hablamos me dice que eres bebé Tocamos con los que me sonido y sin incendiar Me dijo para mí que me si le daña a la mente Tu cuerpo que tiene dime que no le daría Lámame para tu cara a la gente como siempre Me ha dado una manera que yo no prefería Queremos lo que pasa cuando me tenga de frente Que se escuche a Puerto Rico Que la sacando está solita No le voy a reyotar Que escucha su voz Oye lo que atrás dice Oye lo que atrás dice